Buenos días, según Onda Noy. Soy Maite Gurrochaga, gestora del mercado del área de negocio de construcción en Tecnalia, y os doy la bienvenida a este webinar que hemos titulado ¿Cómo puedo obtener el mercado CEA del vidrio que transformo? Nuestro objetivo de hoy es arrojar algo de luz sobre este tema que, a pesar de no ser tan novedoso, sigue generando dudas en el sector del vidrio y en el mercado en general, a ver si lo logramos. Para ello, contamos con la colaboración de Susana Santamaría, que es física de formación y es la responsable del área relacionada con el vidrio en el laboratorio de seguridad de Tecnalia. Podéis participar en el webinar a través del chat que encontraréis en el menú a la derecha, y en el podéis ir lanzando las preguntas a medida que os vayan surgiendo, y al finalizar la sesión dedicaremos unos minutos a atenderlas. Si lo preferís, también podéis levantar la mano durante la ronda de preguntas. Comentaros también que subiremos esta presentación a nuestro canal de YouTube y podéis recibiréis el email con el enlace. Y al finalizar la sesión os aparecerá una encuesta muy cortita que no os va a llevar más de medio minuto, y os agradeceremos que completéis, porque bueno, a nosotros nos ayuda a mejorar. No os entretengo más. Y cedo la palabra a Susana Santamaría. Cuando quiera, Susana. Adelante. Primero, aquí hay un pequeño índice de los temas de los que voy a hablar en esta webinar. Primero voy a dar unos pequeños conceptos básicos de lo que es el marca 12E, y luego ya me centraré en tres productos de vidrio, y cómo abordar el marca 12E de cada uno de ellos, pues de manera un poco general, pero bueno, dar unas líneas de cuál es el trabajo que hay que realizar. Es para el vidrio de silicato sodocálcico, templado térmicamente, vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad, y unidades de vidrio aislante. Entonces, en la parte de conceptos básicos, vamos a ver un poquito cuál es el marco que tenemos o dónde aparece este marcado 12E y qué es lo que implica de forma muy, muy, muy general. Simplemente para ver cuál es el contexto de esto. El CE significa conformité eudepen, de ahí vienen las siglas, y lo que quiere transmitir es que el fabricante declara o indica que su producto cumple con unos requisitos mínimos legales y técnicos para ese producto. Lo que es la marca CE no implica la calidad del producto, simplemente es eso que cumple esos mínimos requisitos. Cuando tienes un producto con el marcado CE, los Estados miembros no pueden prohibir que ese producto se instale en el mercado. El marcado CE puede llevar productos que no estén fabricados en Europa y esos productos están sujetos por directivas o reglamentos específicos. Y productos que no estén dentro de directivas o reglamentos que indiquen que tiene marcado CE, pues no pueden llevar ese marcado CE. Entonces, ese marcado CE es responsabilidad del fabricante, aunque luego puede haber más agentes involucrados, pero es responsabilidad del fabricante. ¿A un mismo producto le puede aplicar más de una directiva o un reglamento? Pues, por ejemplo, a un vidrio fotovoltaico que va integrado en edificación, pues le aplica más de una directiva, uno de hecho le aplica una directiva y un reglamento. No hay un registro de productos con marcado CE, es responsabilidad del fabricante que su producto, si le aplica, tenga ese marcado CE. Y luego ya, digamos, puede haber casos en los que se exija que haya una entidad de un organismo notificado que haga una labor de certificación de ese producto. Ya depende, hay que mirar cada caso concreto. Entonces, bueno, simplemente que sepáis que las letras CE tienen unos tamaños determinados que hay que respetarlos. Y luego aquí he colocado un pequeño diagrama de flujo de cómo es el proceso de marca 12E, pero, bueno, simplemente para que veáis un poco la línea, no voy a entrar a explicarlo aquí porque luego en cada producto vamos a ver cómo se aplica. Una cosa que sí que es importante, imaginaros que hay un producto que tiene un marcado CE, entonces la vigilancia de mercado, vamos a decir, de que eso esté bien hecho, es responsabilidad de los Estados miembros. Y en España es una competencia transferida a las comunidades autónomas. Entonces, bueno, aunque se hacen campañas para que los fabricantes hagan las cosas correctamente y el mercado también asuma bien ese marca 12E, la realidad es que normalmente se actúa cuando hay una denuncia o cuando hay un problema. Digamos que la teoría, lo que se pretende con ese marca 12E es que haya una autorregulación del mercado. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro caso, para los productos de vidrio que hemos hablado, el templado, el laminado y las unidades de vidrio aislante, el reglamento que nos aplica es el reglamento de productos de la construcción y entonces en el artículo 1 del reglamento lo que nos dice es que este reglamento fija las condiciones para que un determinado producto esté en el mercado y lo basta en reglas armonizadas para que todos los productos, digamos, estén expresados y evaluados, expresados sus prestaciones y evaluadas sus prestaciones de forma similar, digamos, para que luego el mercado sea capaz de comparar entre dos. Lo que intenta el reglamento de productos de la construcción es que cuando tú tienes en el mercado dos productos similares, que los puedas comparar. Que cada uno diga, pues mi producto cumple A y el otro, pues es que cumple B porque enseña B. Un poco en esa línea. Entonces, el reglamento de productos de la construcción indica, establece dos posibilidades para hacer el mercado CE de un producto, bajo una norma armonizada o según los documentos de evaluación, un documento de evaluación europeo que es voluntario. O sea, si tú tienes una norma armonizada para un determinado producto, ese mercado CE, ese producto para poder estar en el mercado, sí o sí tiene que tener el marcado CE. O sea, es obligatorio. Y eso nos ocurre en los tres productos que vamos a hablar luego. Cuando tienes un producto que no tiene una norma armonizada, que puede ser porque es una modificación con respecto al producto que aparece en una norma, porque es un producto que no casa dentro de ninguna norma, o sea, productos innovadores o diferentes. Entonces, lo que se puede hacer, si el fabricante quiere, es hacer un marcado CE voluntario de ese producto. En nuestro caso, como he comentado, el vidrio templado térmicamente, el vidrio laminado y las unidades de vidrio aislante tienen una norma armonizada, cada uno de ellos, y entonces, si el producto va a mercado, ese producto tiene que tener sí o sí marcado CE. La norma que le aplica al vidrio templado térmicamente, la norma armonizada, es la UNE 12.150-2, al vidrio laminado es la EN 14.449, y las unidades de vidrio aislante se rigen por la EN 1.279. Entonces, por dejarlo remarcar un poco, cuando el marcado CE es obligatorio, es cuando hay una norma armonizada para ese producto. O sea, es una norma que tiene un anexo ZA, ¿vale? Ese es el primer paso, vamos a decir. Que el producto esté 100% cubierto por el alcance de esa norma armonizada. Si tenemos un producto que no casa del todo con el producto que se describe y se define en la norma armonizada, no le aplica esa norma armonizada. Luego, aparte de que esté publicada, digamos, en el C, en que exista una norma armonizada, esa norma tiene que haber aparecido en el Diario Oficial de la Unión Europea como norma armonizada, ¿vale? Y ahí te dice, te fija un periodo de coexistencia, vamos a decir, desde cuando aparece en el Diario Oficial de la Unión Europea que esa norma pasa a ser una norma armonizada, esa norma de producto pasa a ser una norma armonizada, y cuando, a partir de qué fecha, es obligatorio que todo el producto que se ponga en circulación en la Unión Europea sí o sí tiene que tener el marcado CE, hay un periodo de coexistencia y luego ya es obligatorio, ¿vale? Entonces, si se ha terminado el periodo de coexistencia, ese producto sí o sí tiene que tener marcado CE, ¿vale? Entonces, hay más de 500 normas armonizadas de carácter obligatorio, y el proceso básico del marcado CE es realizar unos ensayos de tipo y luego un control de producción en fábrica. Y en base a eso, se hace una declaración de prestaciones de ese producto y se hace el etiquetado CE, ¿vale? Digamos que esto es como el proceso básico más sencillo, que todo se basa en esto, luego ya con las características de cada producto. Entonces, vamos a empezar con la norma, digamos, más sencilla de las tres que vamos a ver, que es la de vidrio de silicato sodocácico templado térmicamente, ¿de acuerdo? Entonces, la norma en vigor y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea es la UNE 12.150-2 del año 2005, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Desde el 2005 esta norma no se ha actualizado y es la que está en vigor en este momento. Entonces, aquí he puesto el índice, digamos, de esa norma. Entonces, como son normas tan antiguas, cuando se publicaron, el reglamento de productos de la construcción no estaba todavía aprobado, lo que teníamos era la directiva de productos de la construcción, y entonces el lenguaje, digamos, legal que aparece en la norma va acorde con la directiva, pero la esencia, digamos, es la misma. Esto es porque han pasado muchos años, la norma no se ha actualizado y entonces tenemos un lenguaje obsoleto. De las tres normas que vamos a hablar, únicamente la de unidades de vidrio aislante está actualizada, las otras dos son antiguas. Entonces, bueno, ya veis, en el índice de la norma, pues, se fija unos requisitos, cómo hacer la evaluación de la conformidad, el marcado y etiquetado, y luego tiene un anexo ZA donde aparece cómo hacer el marcado C, ¿de acuerdo? Entonces, en ese anexo ZA, lo primero que aparece, la primera frase, es un mandato de la Comisión Europea, donde, digamos, ese mandato es el que obliga a que, o sea, donde cae que ese producto va a tener el marcado C, ¿vale? Hay un mandato que es LM barra 135, que es de general de vidrio, y ahí es donde, digamos, el marco legal para que este producto tenga el marcado C, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es, en esa norma de marcado C, ir al objeto y campo de aplicación a ver qué es lo que nos dice. Entonces, ahí lo que nos dice es que esa norma te indica cómo hacer la evaluación de la conformidad y el control de producción en fábrica para el vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente para uso en edificios, ¿vale? Es a lo que aplica. Entonces, una vez que tenemos eso, decimos, ¿vale? ¿Cuál es la definición y requisitos de ese producto, vale? Entonces, lo que nos dice la norma es que ese producto está ligado a una norma de definición y características que es la parte 1 de esa norma, ¿no? La 12.150-1. Y ahí es donde nos va a decir qué es lo que tiene que cumplir ese producto para decir que es vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente, ¿vale? Entonces, vamos a esta norma de definiciones y nos dice a qué llamamos cada cosa, ¿no? Pues el vidrio de seguridad templado térmicamente y luego indica plana y curvado. Define la norma, los define directamente. Porque una de las preguntas que, digamos, de forma recurrente o, bueno, más de una, dos y dos veces, nos han preguntado, ¿es el vidrio curvado templado térmicamente tiene marcado C? La norma, digamos, de definición del vidrio templado indica que es un vidrio curvado, ¿vale? Que se le ha dado una forma. Lo que ocurre es que en esa misma norma, en el objeto y campo de aplicación, aparece una frase que es la que está aquí marcada, donde dice que el vidrio curvado no forma parte de esta norma, aunque la defina, ¿de acuerdo? No forma parte de la norma. Entonces, el marcado C, digamos, obligatorio no le aplica, ¿vale? Entonces, es un poco, digamos, que tienes que ir saltando de una norma a otra a ver a qué producto le aplica o no le aplica, pero, al final, lo que tienes que valorar es, no solo en este producto, ¿eh? Sino en todos, cuando quieras saber si tu producto tiene obligatoriedad de marcado C, es ver si encaja perfectamente en lo que la norma armonizada te dice que es el producto al que le aplica ese marcado C, ¿de acuerdo? Eso es muy importante porque te va a dar información de qué hacer y si lo tienes que hacer obligatoriamente o lo puedes orientar a algo voluntario. Bueno, entonces, ahora vamos, ¿qué hay que hacer? Vale, ya sabemos que nuestro producto, que en este caso es vidrio templado térmicamente, sí le aplica vidrio plano, normal, no tiene nada, digamos, especial. Le aplica el marcado C obligatorio y qué es lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, hay tres tareas, digamos, son los ensayos de conformidad con la definición, que la norma los llama así, la palabra conformidad en el reglamento de productos de la construcción, tal y como está ahora, digamos, que no lo contempla porque lo que dice es que no das conformidad, pero bueno, en las normas de vidrio sigue estando y, digamos, hacia donde tiende el reglamento de productos de la construcción es a volver un poco a dar esa conformidad, pero bueno, eso irá a futuro, ¿vale? Entonces, hay unos ensayos para saber si ese producto básicamente está bien fabricado y va a tener una durabilidad que, o sea, va a tener la durabilidad esperada para ese producto. Luego, tienes que determinar unas prestaciones y tienes que hacer un control de producción en fábrica de ese producto, ¿vale? Entonces, prestaciones, importante. Al final, prestaciones son esas características que aparecen en las opciones de lo que puedes dar del marcado sede de ese producto, ¿vale? Y son elegidas por el fabricante. Lo único, el fabricante, lógicamente, va a declarar las prestaciones que el mercado le esté pidiendo para ese producto, pero en sí es el fabricante el que elige qué prestaciones declarar, ¿vale? Y en función de las prestaciones que declare, el marcado CE se hace de una manera o se hace de otra. Los actores que entran en juego en ese marcado CE son diferentes, ¿vale? Luego iré explicando con ejemplos un poco cómo se hace. ¿Vale? Entonces, en el caso del vídeo templado térmicamente, los ensayos de conformidad con la definición son dos. Es un ensayo de resistencia mecánica que lo que valora hasta ahí es si el producto tiene la tensión superficial para mínima que se le pide a un vidrio templado térmicamente y el ensayo de fragmentación que el producto cuando se rompe se rompe en los trozos lo suficientemente pequeños para que no nos hagamos daño en caso de rotura, ¿de acuerdo? Con esos dos ensayos sabrías si ese producto templado está bien templado, ¿de acuerdo? Entonces, tal y como está la norma en este momento, estas tareas las puede realizar el fabricante. Habitualmente el ensayo de fragmentación lo realiza el fabricante porque además forma parte de su control de producción en fábrica y habitualmente el ensayo de resistencia mecánica el fabricante no tiene medios para realizarlo y recurre al laboratorio. Entonces, para hacer ese ensayo de resistencia mecánica la norma lo que te pide es hacer un muestreo de tus productos. Entonces, si por ejemplo tenemos que templamos vidrio flotado, un vidrio de capa y vidrio esmaltado, pues la norma lo que nos dice es en el caso del vidrio flotado que hagas un muestreo en función de los espesores para comprobar que desde el espesor mínimo al espesor máximo todos los productos que fabrican tienen ese valor mínimo de resistencia mecánica. En el caso de los vidrios de capa, el muestreo se hace en función de la emisividad de ese vidrio de capa y también barres de espesores menores a espesores máximos. Y en el caso del vidrio esmaltado, lo que haces es el ensayo de resistencia mecánica lo realizas sobre el vidrio completamente esmaltado y el espesor mínimo de producto. Esto es como indica la norma que tienes que hacer el muestreo para ese ensayo. Entonces, ahora ya vamos a la parte de prestaciones. Aquí aparecen todas las prestaciones que deben aparecer en la declaración de prestaciones. Entonces, en esta declaración de prestaciones, la declaración de prestaciones que haga el fabricante, deben aparecer todas estas características. Lo que ocurre es que parte de estas características, vamos a decir que no las declaramos, no sabemos el valor, pues porque o no cumple o no nos interesa. Pero entonces hay prestaciones asociadas a seguridad en caso de incendio, asociadas a seguridad de uso, de protección contra el ruido y de ahorro de energía y retención de calor. De acuerdo, todas deben aparecer en la declaración de prestaciones, aunque luego, pues igual declaremos solo parte de ellas. Entonces, ¿cómo sabemos qué es lo que tenemos que hacer y qué tareas y con qué actores tengo que trabajar? En función de las prestaciones que vayamos a declarar, el reglamento de productos de la construcción establece lo que llaman sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones. Entonces, imaginaros que nosotros vamos a declarar en un vidrio templado térmicamente una resistencia al impacto, que es lo habitual. El ensayo pendular está asociado a riesgos de seguridad en uso. Entonces, aquí lo que nos dice es que está asociado a un sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones 3. Y el sistema 3 lo que nos dice es que la determinación del producto tipo debe realizarse en un laboratorio de ensayo notificado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a centrarnos un poco en eso. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Vale? Entonces, en la norma hay otra tabla donde te dice qué tareas tiene que realizar el fabricante y qué tareas tiene que realizar el organismo notificado cuando el producto, cuando la prestación que se declara de ese producto va bajo sistema 3. Entonces, te dice el fabricante tiene que realizar el control de producción en fábrica y luego los ensayos de tipo inicial que estén, digamos, fuera de las que aparecen en los que tiene que realizar el organismo notificado. ¿Vale? Imaginaros, vamos a declarar, volvemos al ejemplo anterior, la resistencia al impacto. Entonces, esa resistencia al impacto va a ver el ensayo, va a ver que hacerlo en un organismo notificado, pero los ensayos de conformidad con la definición van a hacer tareas del fabricante. ¿De acuerdo? Tal y como está la norma ahora, porque esta no ha cambiado, lo contempla así. Luego, dentro de las prestaciones que hay, por ejemplo, en este caso, hay determinadas prestaciones que ya vienen fijadas por la norma o porque no hay variaciones con respecto al sustrato de vidrio. ¿De acuerdo? Entonces, una de ellas es la resistencia a cambios repentinos de temperatura y diferencias de temperatura que la propia norma te dice que son 200 Kelvin. Entonces, eso lo vas a poder poner en tu declaración de prestaciones. Y luego hay prestaciones que no se ven modificadas por el proceso de templado térmico. Entonces, como la reacción al fuego, si es un vidrio de silicato sodocálcico, es un A1, pues después de templarlo va a seguir igual. El aislamiento acústico, en principio, no varía las propiedades térmicas ni las propiedades de radiación. A no ser que ese proceso de templado, siendo un vidrio de tapa, le pueda afectar a las propiedades de radiación. Pero, por ejemplo, si es un vidrio flotado, a ese sí o sí no le va a afectar el proceso de temple térmico, ¿vale? De templado térmicamente. Entonces, luego ya pasamos al control de producción en fábrica. La norma tiene un anexo A donde te dice cuáles son los requisitos del control de producción en fábrica. Son unos requisitos que puedes seguir a rajatabla o puedes amoldarlos a tu proceso, vamos a decir. La norma te da unas tablas de frecuencias y verificaciones que hay que hacer en ese control de producción en fábrica. Pero, claro, luego lo tienes que amoldar a tu proceso. Eso sí, obligatorio, hay que hacer un control del material entrante, un control de la producción y luego hay que hacer un control del producto, ¿vale? Obligatorio, materias primas, del proceso, vamos a decir, y del producto que se obtiene. Que es un poco, digamos, como se trabaja en cualquier control de producción en fábrica, ¿de acuerdo? Esto es tarea del fabricante, realizarlo y registrarlo y tener toda la documentación de que eso se está haciendo bien, ¿vale? Luego en la norma aparece un ejemplo de cómo hacer el marca 12, que es lo que veis aquí. Y lo que hay que darle al cliente es la declaración de prestaciones de ese producto. Entonces, bueno, para ver un ejemplo real, vamos a decir, esta es una declaración de prestaciones de AGC, de vidrio templado térmicamente, ¿vale? De 4 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces, aquí aparece la norma armonizada que lo rige, los organismos notificados que han estado involucrados en los ensayos que se hayan realizado, ¿vale? Debe aparecer qué organismos notificados, los números de organismos notificados que hayan trabajado. Por eso cuando se emite el informe, digamos, de una prestación, de un ensayo que luego va a ir a marca 12, solemos indicar, indicamos nuestro número de organismo notificado, ¿vale? Entonces, y luego aquí aparece la resistencia al impacto de ese producto. Este producto se habrá ensayado y esta habrá sido la clasificación que ha obtenido. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente para dejarlo un poco otra vez constancia, en los navisos ZA de las normas armonizadas puede que los textos no estén de acuerdo con el CPR, porque hay que revisarlos, pero aunque no esté la terminología correcta, el marcado CE hay que realizarlo de acuerdo a lo que fija el reglamento de productos de la Constitución. Y no se puede emitir una declaración de prestaciones con todo eso, prestación no determinada o todo en blanco, ¿vale? Al menos debe declararse una prestación, una característica. Ahora vamos a pasar al vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Veréis que todas las normas, o sea, que lo que voy a contar es una réplica de lo que os he contado en el vidrio templado técnicamente, amoldada, digamos, a lo que es el producto de vidrio laminado, pues con sus características y sus peculiaridades. Pero el esquema es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, la norma que le aplica el vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad es la 14.449 del 2006. Otra vez vuelve a ser una norma antigua que no se ha actualizado. Se trabajó en una revisión de la norma que además estaba muy avanzada, pero luego, como el reglamento de productos de la Constitución está en revisión, pues bueno, se ha quedado ahí parado y hasta que no, me imagino que hasta que no esté el reglamento modificado, pues no se volverá a trabajar sobre esto. Pero bueno, esta es la que al final le aplica al vidrio laminado y como veis, pues aparece igual, igual, requisitos, evaluación de la conformidad, marcado y etiquetado y luego un anexo A de control de producción en fábrica y un anexo ZA donde indica la parte de marcado C. Entonces, igual, igual, en ese anexo ZA llama al mandato. Digamos, todos los productos de vidrio están bajo el paraguas de ese mandato. Entonces, volvemos a lo mismo. En el objeto y campo de aplicación de la norma nos dice que esa norma le aplica vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad para uso en edificios. Entonces, ahora la siguiente pregunta es decir, ¿a qué llamamos vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad? ¿De acuerdo? Entonces, tiene otra parte de definición y requisitos y te dice, te llama a otras dos normas. Te dice, el vidrio laminado te lo define en la EN ISO 12.543-3 y el vidrio laminado de seguridad en la parte 2 de esa serie de normas. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a ir a la norma, digamos, de producto, la norma armonizada, al estar publicada en el diario oficial, nos llama a otras normas. ¿Vale? Entonces, si vamos a las definiciones que aparecen en la parte 1 de la EN y me he comido un ISO. En ISO 12.543 define, vidrio laminado, conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio y material plástico para cristalamiento, unidas por una o varias capas intermedias. ¿Vale? Entonces, importante, a esto es a lo que llama vidrio laminado. Sobre eso es lo que tenemos, sobre esa definición es lo que tenemos que ver con el resto de, digamos, de definiciones y características que aparecen en la norma, si nuestro producto cae o no cae dentro de esta norma. Y luego, vidrio laminado de seguridad lo llama, digamos, al vidrio laminado tal y como lo ha definido en el apartado que os acabo de leer, pero que cuando se rompe es capaz de mantener los fragmentos de vidrio en su sitio, que no se abre una abertura grande y que no tienes riesgos de heridas profundas. ¿Vale? O sea, básicamente lo que te dice es si ese vidrio se va a romper por impacto de una persona o de un elemento y tú te caes encima, no te vas a ir al otro lado y no te vas a producir cortes de importancia. ¿De acuerdo? Eso es la... Para verificar eso, la norma lo que te dice es que tiene que ser... Tiene que tener una determinada resistencia al impacto. ¿De acuerdo? Pero básicamente es eso, que no te vayas al otro lado y que no te hagas cortes importantes. ¿De acuerdo? Entonces, en la parte 1 de esta serie de normas, ahí te indica qué tipos de vidrio están cubiertos, qué composiciones de vidrio están cubiertas, qué materiales plásticos se consideran dentro de la norma, qué tipos de capas intermedias, qué otros materiales se pueden meter, ¿vale? Te va dando unas pautas de a qué llama un vidrio laminado, ¿vale? Porque esas pautas luego te van a servir para saber si tu producto caza dentro de esa norma o no. ¿Vale? Entonces, aquí decís, bueno, es que esto ya me suena. O sea, pues sí, porque es exactamente igual que en el vidrio templado. Las tareas que hay que realizar para el marcado C son exactamente las mismas. Ensayos de conformidad con la definición, ensayos, o sea, determinación de prestaciones y el control de producción en fábrica. Igual, igual que en el caso del vidrio templado térmicamente, esas prestaciones, ¿vale? Las elige el fabricante y en función de qué prestaciones se declaran, pues entran diferentes actores en juego. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver un ejemplo diferente al del vidrio templado. ¿De acuerdo? Entonces, primero, ensayos de conformidad con la definición. Estos ensayos lo que te permiten saber es si ese vidrio laminado en su vida esperada va a estar correcto, ¿vale? O sea, si el proceso de laminado ha sido correcto para garantizar una durabilidad, digamos, mínima, que es lo que fija la norma. Entonces, se hacen tres ensayos, que es de alta temperatura, de humedad y de radiación. En función del tipo de capa intermedia que se utilice, si es que tiene propiedades de resistencia al fuego, entonces los ensayos varían porque, por ejemplo, el de alta temperatura no tiene sentido. Pero, bueno, en la norma está fijado. Habría que ver qué salvedades indica, ¿no? Para cada tipo de capa intermedia. El ensayo de alta temperatura lo que te permite, habitualmente, pues, si utilizas una capa que no tenga resistencia al fuego, pues, así valoras si salen burbujas después de estar un tiempo a alta temperatura. En el ensayo de humedad lo que valoras es si esa humedad penetra a través de esa capa intermedia y se genera opacidad. Y en el ensayo de radiación lo que haces es un envejecimiento ultravioleta y valoras si esa capa intermedia amarillea, le sale algún tipo de defecto, o sea, lo que estás viendo con estos ensayos, aunque se llamen de conformidad con la definición, están asociados a la durabilidad de ese producto. Entonces, la norma de marca 12, la norma de producto, la norma armonizada, te dice que tienes que hacer estos ensayos en las especificaciones mínimas del diseño de la familia de producto. Tú, al final, cuando tienes vidrios laminados, los agrupas en familia. Lo lógico es agruparlos por tipo de capa intermedia que utilizas y a cada familia, entonces, tienes que verificar, en cada familia tienes que verificar que ese producto es conforme a su definición, que cumple los ensayos anteriores. Los ensayos de alta temperatura y humedad sí o sí hay que hacerlos con vidrios laminados con probetas que fabrica el fabricante, o sea, hechos por el fabricante, porque lo que estás intentando ver es que fabrica correctamente. El ensayo de radiación, la norma te permite que utilices el informe que te da el proveedor de esa capa intermedia. Lo que ocurre es que, por ejemplo, si empiezas a hacer sándwich que le metes más cosas entre medias, pues el proveedor de la capa intermedia te dirá, sí, sí, mi intercalario, mi capa intermedia, pues yo qué sé, el PVB, EVA, un ionómero, el material que sea, cumple el ensayo de radiación. Claro, si tú le metes una malla plástica porque quieres tener un determinado aspecto visual de ese producto y no tienes esa combinación hecha, pues deberías hacerlo para saber que en el tiempo ese producto no se va a ver afectado por, en ese caso, la radiación ultravioleta, ¿de acuerdo? Entonces es un poco, o sea, que tiene sentido, o sea, la norma te dice que hagas unos ensayos, que hagas unas verificaciones, pero que tienen todo su sentido porque lo que estás es verificando que ese producto va a ser durable en el tiempo. Luego, a ver, puede haber otros problemas, pero por lo menos el mínimo que te dice la norma es algo a comprobar, ¿vale? Entonces, luego tenemos la declaración de prestaciones. Entonces las prestaciones son exactamente las mismas que aparecían en el caso del vidrio templado térmicamente. Son todas las mismas. Lo que pasa es que aquí declararás probablemente otras, podrás declarar otras cosas porque el producto ya aguanta el ensayo o porque tiene resistencia al fuego, bueno, ¿vale? Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos una tabla en la norma que nos dice que sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones le aplica en función de la prestación que se declare. Entonces, ahora, si por ejemplo vamos a declarar es un vidrio laminado antibala, el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones es 1, ¿vale? Entonces, en un sistema 1 entra en juego un organismo de certificación notificado. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes un producto de vidrio laminado que tiene una prestación antibala, esa prestación, vamos a decir, va bajo sistema 1 y un auditor de un organismo de certificación va a ir al fabricante, a la planta, a tomar muestras de ese vidrio antibala que luego se enviarán al organismo notificado de ensayos para ver que la prestación antibala es lo que cumple y aparte va a verificar el control de producción en fábrica que hace el fabricante, que tiene implantado el fabricante, ¿vale? Entonces, hay mucha diferencia entre una prestación que va bajo sistema 1 o una prestación que va bajo sistema 3. Bajo sistema 1, digamos, va a ir un organismo de certificación a la fábrica y te va a revisar qué es lo que haces en tu control de producción en fábrica y te va a tomar muestras y cuando va bajo sistema 3, cuando, por ejemplo, declaras una resistencia al impacto pendular, es el fabricante el que fabrica las muestras, las manda al organismo notificado, el organismo notificado no sabe si lo que le ha mandado el fabricante es suyo o se lo ha comprado a otro, o sea, no es la labor del organismo notificado, simplemente va a emitir un informe donde diga, he recibido este material de esta empresa, he hecho el ensayo, se ha clasificado como 1B1 y esa información se le traslada al fabricante y queda ya bajo su responsabilidad, ¿vale? Entonces, es muy importante saber qué sistema le aplica en función de la prestación que se vaya a declarar, ¿vale? Entonces, aquí están las tareas, te indica tareas que están bajo responsabilidad del fabricante y tareas que están bajo el organismo notificado cuando es un sistema 1, ¿de acuerdo? Entonces, aquí las cosas cambian, ¿vale? En la práctica es lo que os he comentado, va a ir un organismo de certificación a verificar qué es lo que se hace y a tomar muestras. Entonces, luego ya nos queda la parte del control de producción en fábrica, igual que en el caso anterior, la norma tiene un anexo donde te indica qué control de producción en fábrica te orienta, qué hacer en función del tipo de capa intermedia que se utilice. Y aquí he puesto, pues, cuando es una capa intermedia de una lámina, pues, qué tareas, digamos, indica la norma, qué habría que hacer y que luego, bueno, el fabricante pueda montar en función de sus, digamos, de sus capacidades y de la fabricación que tenga y cómo lo tenga organizado. Pero tiene que tener siempre un control del material, un control de producción y un control, perdón, de producto, ¿vale? Siempre tiene que tener esas tres partes, ¿vale? Y luego en la propia norma te aparece cómo tiene que ser o un ejemplo, no cómo tiene que ser porque es un ejemplo de una etiqueta, digamos, de una declaración de prestaciones, lo que sí que te indica, y luego te aparece en el reglamento de productos de la construcción, cuál es la información mínima debe aparecer, ¿de acuerdo? Y esta declaración de prestaciones es lo que el fabricante debe entregar al cliente, ¿vale? O sea, viendo aquí un ejemplo de propiedad, o sea, de prestaciones, ¿vale? De vidrios laminados, aquí ya veis, indica qué resistencia al impacto tiene, ¿vale? Luego resistencia a la efracción, ¿vale? En este caso, pues un 442 declaran que es un P2A y luego aquí abajo aparecen características, las propiedades de radiación. Estas propiedades ha habido que o medirlas o primero medir y calcular, ¿vale? O sea, la norma, la 410, te permite hacer determinadas mediciones y luego hacer cálculos para obtener las características de los diferentes composiciones, ¿no? De vidrio e intercalario. Pero esto no se puede coger de, digamos, no te lo da ningún proveedor. Es algo del producto, vamos a decir, ¿vale? Depende del tipo de vidrio que utilizas y depende del tipo de capa intermedia que utilizas. ¿Vale? Y aquí quería simplemente resaltar que en el caso del vidrio laminado hay una tabla en la propia norma donde te indica si haces variaciones en los materiales que utilizas en ese vidrio laminado la norma te indica si tienes que repetir el ensayo inicial de tipo o no, ¿vale? Ya veis que casi todo es que sí que hay que repetirlo, pero bueno, al menos que sepáis que esta tabla lo contempla la norma, entonces, pues depende de qué variación hagáis, igual no es necesario hacer un nuevo ensayo inicial de tipo. ¿Vale? Y ya por último pasamos a las unidades de vidrio eislante, que de las tres normas es la más compleja, pues por el número de elementos que lo forman, ¿vale? Pero está, digamos, estructurada de la misma manera. La norma armonizada es la 1.279-5 y estas desde el año 2019, entonces ya, digamos, las palabras legales que se utilizan, el lenguaje que utiliza la norma ya está de acuerdo al reglamento de productos de la construcción, pero en esencia es lo mismo que aparecía en las otras normas. Digamos que las palabras han cambiado, pero el trabajo a realizar es el mismo, ¿vale? El tipo de tareas son las mismas con algún pequeño cambio, pero son las mismas, ¿vale? Entonces, si cogéis esta norma o cualquiera de las dos anteriores, pues veréis diferencias, pero bueno, más o menos están estructuradas de igual manera. Aquí, de igual manera, hace mención al mismo mandato. Digamos, todos los productos de vidrio caen dentro de ese mandato. Y aquí ya aparece que ese anexo ZA, digamos, está elaborado de acuerdo a lo que aparece en el reglamento y que lo que no indique esta norma, explícitamente, hay que hacer caso a lo que ponga en el reglamento de productos de la construcción. Entonces, lo mismo, igual, igual. Lo primero que hay que ver es a qué aplica esta norma de producto, norma armonizada. Ya te dice, unidades de vidrio aislante para su uso en edificación. Y dices, bueno, ¿a qué llama unidades de vidrio aislante? Entonces, aquí ya se complica un poquillo, pues porque tienes muchas más combinaciones, tienes muchas más opciones, ¿vale? Entonces, define la unidad de vidrio aislante como un conjunto de dos hojas, separadas por uno o más espaciadores, sellados, mecánicamente estable y perdurable, ¿vale? Y luego define sistema y descripción del sistema. Lo que está diciendo es que tienes que ir un poco más allá. Un sistema va a ser una gama de unidades de vidrio aislante que tienen en común cómo están sellados, los materiales de sellado, los componentes, ¿vale? Y en la descripción de ese sistema, lo que te dice es que las prestaciones del sellado de borde son específicas de ese sistema, ¿vale? Entonces, vamos a decir, tú tienes una unidad de vidrio aislante con un sellado primario, secundario, con un espaciador de aluminio, con desecante a granel, unas ceolitas... Entonces, todo ese sistema, todo ese conjunto de elementos que sirven para elaborar... Bueno, y el vidrio, se me ha olvidado decir el vidrio. Esa unidad de vidrio aislante va a tener asociado una característica de índice de penetración de humedad y de tasa de fuga de gas cuando están rellenos de gas específicos para esa combinación de elementos. Si modificas alguno, puede que esas características de índice de penetración de humedad y de tasa de fuga de gas ya no sean las mismas, ¿vale? Esas dos características que estoy diciendo están asociadas a la durabilidad. Ahora lo vamos a ver. Entonces, un poco lo que os estaba contando. O sea, ahí ya... Aquí hay en juego muchos más elementos. Entonces, tienes que coger un poco qué es lo que fabricas para ver cómo haces los sistemas y qué le aplica a cada uno. Aquí hay un trabajo más de... digamos, de detalle de qué es lo que tienes y qué le aplica de todo lo que aparece en la norma, ¿vale? Porque hay diferentes configuraciones, ¿vale? Entonces, las tareas de realizar son exactamente las mismas. Hay unos ensayos que aquí ya los llama de durabilidad, ¿vale? Como está actualizada la norma, lo llama durabilidad, pero lo llama durabilidad barra conformidad con la definición. O sea, al final está asociado, ¿no? O sea, tú dices que ese producto está bien fabricado porque has verificado que tiene una durabilidad X, la que te fija la norma. Luego, determinas las prestaciones y tienes un control de producción en fábrica. Y esas prestaciones que vas a declarar, las elige el fabricante, ¿vale? Entonces, si los productos son conformes con la definición, ¿vale? O sea, que cumple esa durabilidad, lo que te dice la norma es que las prestaciones que tengas, pues resistencia al fuego, reacción al fuego, pues yo qué sé, resistencia al impacto, lo que sea, las características que, las prestaciones que tenga esa unidad de vida aislante se aseguran para una vida útil razonablemente económica. Eso es el texto que aparece, ¿no? Al final lo que está queriendo decir es que donde la vida esperada que va a tener ese producto, pues que esas prestaciones se van a mantener, ¿vale? Por eso se hacen esos ensayos de durabilidad. Entonces, los ensayos de conformidad con la definición los fija la norma y son, aparecen de dos tipos, vamos a decir. Unos asociados ya, digamos, directamente a cómo se el fabricante fabrica, elabora, monta, digamos, esa unidad de vida aislante que son la penetración de humedad, la tasa de fuga de gas y la concentración de gas cuando están rellenos de gas. Entonces, en el índice de penetración de humedad y la tasa de fuga de gas, lo que haces es envejecer el producto y le pides, por una parte, que la humedad no haya entrado o que haya entrado lo mínimo posible, vamos a decir, te fija unos mínimos a partir de los cuales el ensayo sería no conforme, o sea, digamos, si entra más humedad de la esperada, ese sellado no está funcionando bien y la tasa de fuga de gas, si se fuga más gas del esperado, pues tampoco cumple el requisito, ¿vale? O sea, lo que haces es envejecer los productos y valoras si no ha entrado la humedad y si el gas no se ha ido, ¿vale? Y luego hay unos ensayos adicionales para las prestaciones de sellado de borde que, digamos, ya son del propio sellante, ¿vale? Si ese sellante, pues tiene una buena adhesión y luego carga de cizalla y en el caso del desecante, pues que ese desecante cumpla unos mínimos, ¿vale? Entonces, aquí el principal cambio es que los ensayos de conformidad con la definición, aquí ya específicamente aparece que hay que hacerlos en un organismo notificado. En las otras no aparecías así, pero aquí ya sí, ¿vale? Entonces, volvemos a lo mismo. En las prestaciones que deben aparecer en la declaración de prestaciones, ya veis, son las mismas. Siempre es igual. Seguridad en caso de incendio, seguridad de uso, luego habrá que elegir qué prestaciones vamos a declarar de todas estas de nuestro producto. ¿De acuerdo? Entonces, habitualmente, a no ser que, pues, por ejemplo, tengas un vidrio antibala y tengas una de las hojas del doble cristalamiento, o sea, una antibala, puede haber cosas más complejas, pero unidades de vidrio aislante, digamos, habituales van a ir bajo sistema 3 porque lo que se va a declarar puede ser, pues eso, una resistencia al impacto, unas características luminosas y solares, el aislamiento térmico, el aislamiento acústico, ¿vale? Entonces, esas prestaciones van bajo el sistema 3 de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones y aquí ya te dice tareas del fabricante y te dice control de producción en fábrica, ¿vale? Tareas de laboratorio notificado y aquí, específicamente, perdón, aparece ya, contempla la durabilidad, ¿vale? Te dice que hay que hacerlo en un organismo notificado y luego ya aparece el control de producción en fábrica. Aquí hay ya tantas casuísticas que hay una norma aparte, ¿vale? Es la parte 6 de la norma donde específicamente habla del control de producción en fábrica, ¿vale? En función del sistema de unidades de vidrio aislante, pues ya ves, hay una tabla y te llama a diferentes tablas del anexo A de qué es lo que habría que hacer, ¿vale? Y en cada una de esas tablas, de nuevo, pues aparece un control del material, un control de la producción y un control del producto, ¿de acuerdo? Se repite siempre igual, ¿vale? Y en el marcado y etiquetado, aquí, por ejemplo, no aparece un ejemplo de cómo hacer la etiqueta, digamos, de la declaración de prestaciones, simplemente te aparece este texto que está en la presentación, donde habla de que tienes que indicar si la unidad de vidrio aislante es tipo B o C, que viene asociado a la radiación ultravioleta y a las cargas permanentes de cizalladura, pues cómo lo tienes que distinguir, ¿no? Para que al final se sepa si le has hecho, o sea, cumple una serie de requisitos u otros, ¿vale? es que ya en las unidades de vidrio aislante digamos, se complica un poco, o sea, tienes que tener en cuenta más cuestiones que los otros dos productos que hemos hablado que eran más sencillos, ¿vale? Entonces, pues aquí os he puesto un ejemplo de marca 12, ya veis, cada vez he puesto de un fabricante diferente características o declaración de prestaciones, ¿eh? Aquí al final un poco de todo. Entonces, por ejemplo, para este producto que es un 41644, o sea, con un vidrio laminado, está relleno de argon, ¿vale? Aquí aparecen todos los organismos, los números de organismo notificado que han estado involucrados en esta declaración de prestaciones. Por ejemplo, como lleva un vidrio laminado, se aparece que una de las caras, la primera, el vidrio de 4, no tiene resistencia al impacto, pero la 2 sí. Y luego, por ejemplo, resistencia a variaciones buscas de temperatura, pues declaras la de un vidrio y la del otro, ¿vale? Y lo mismo con la parte de cargas de viento que declaras la resistencia mecánica de esas hojas que forman el doble acristalamiento. Y luego aquí aparecen todas las características relativas a la caracterización luminosa y solar, ¿vale? Que son específicas de esa composición del 4, con el vidrio laminado de 4, 4.4, relleno de gas argon con una cámara de argon de 16, ¿vale? Y esto se hace de acuerdo a la 410, ¿de acuerdo? Entonces, habrá cosas que estarán medidas y otras que serán cálculos a partir de esas mediciones que se han realizado. ¿Vale? Y, importante, aquí aparece en la parte de durabilidad, han indicado que pasa pues porque han verificado que para esa solución tienen ensayos conformes de índice de penetración de humedad, tasa de fuga de gas, concentración de gas y luego la parte asociada a los sellantes. ¿Vale? Entonces, aquí importante, pero claro, ya empiezas a tener bastante lío de distintos componentes, bueno, pues puede pasar que a mí me han preguntado pues es que ya el desecante que utilizaba la ceolita lo utilizan para otro sector y ya no me venden, está muy caro, tengo que cambiar, bueno, hay una, en el anexo de la parte uno de la norma de unidades de videoislante, hay reglas para sustituir materiales y componentes que, bueno, son un poco un poco denso, vamos a decir, en persona. Aquí he puesto un ejemplo que es, yo creo que el más sencillo, que es sustituir un desecante por otro, ¿vale? Entonces tú tienes hecho un ensayo conforme con un tipo de desecante y lo vas a sustituir por otro, entonces en esta tabla lo que te indica es qué tiene que, qué tienes que cumplir, qué tienes que verificar para, sin necesidad de hacer un ensayo, ver si, si lo, lo puedes, lo puedes hacer, porque aquí es muy importante que las prestaciones no se van a ver afectadas, digamos, porque cambies el sellante o el desecante, ¿vale? Eso nos va a afectar a la durabilidad del producto, pero en las prestaciones, digamos, pues yo qué sé, las características luminosas y solares van a ser las mismas con el sellante A que con el sellante B, porque tú vas a colocar los mismos, las mismas hojas de vidrio y entonces el cálculo que vas a hacer de esas características luminosas y solares o del factor solar va a ser el mismo, no se ve influenciado por el sellante o por el tipo de desecante, ¿vale? Pero sí que es muy importante si vas a hacer cambios que esos cambios los hagas con seguridad, ¿vale? Por ejemplo, si sustituyes sellantes es importante saber qué cantidad de sellante hechas, qué tamaño tiene, porque luego eso va a estar relacionado con saber si te va a permitir hacer el cambio de sellante o no, ¿vale? Las tablas del anexo D de la parte 1 de la norma te van indicando, te dan una guía de cómo hacerlo. Y bueno, pues, eso era un poco lo que os quería contar, ya sé que es un poco denso y poco agradable, pero bueno, si tenéis preguntas, pues, intentaré responderlas y bueno, aquí dejo también mi contacto para si a posterior queréis comentar algo o preguntar algo, pues, estaré encantada de ayudaros. Perfecto, Susana, lo has explicado con mucho detalle, pero ahora entiendo la recurrencia de las preguntas que recibimos de las consultas, porque yo entre tanto galimatías de normas y de anexos, pues sí, bebe agua, sí, que la vas a necesitar. Vamos allá, así que tenemos unas cuantas preguntas, animaros también, si os han surgido ahora, podéis escribirlas ahora, mandarlas ahora y las vamos respondiendo. No tenemos demasiado tiempo, pero bueno, yo creo que algunas cuantas sí que podemos atender y en todo caso, como decía ella misma, las dejáis por escrito y si no nos da tiempo las responderemos después, que te lo quieran registrar en el programa. Vamos allá. Preguntan ¿qué información debo facilitar a mi cliente del marcado C de un producto? No sé si hay una pregunta sencilla, una respuesta sencilla o que se me remito a lo que ya como dicen los políticos. Vale, a ver, en principio lo que hay que darle al cliente es tu declaración de prestaciones. Otra cosa es que igual el fabricante, o sea, el cliente diga, ya, ya, pero es que aparte quiero ver el ensayo. Pues eso no tienes por qué dárselo, luego ya verás si te conviene o no te conviene, ¿no? Pero en sí, desde el punto de vista legal, lo que tienes que darle a tu cliente es esa declaración de prestaciones del producto que le estás vendiendo. Eso es lo que hay que darle. De acuerdo. Seguimos. Vidrio laminado. ¿Sobre qué muestras debo realizar los ensayos de marcado CE? Vale, a ver, ahí lo primero que tendrías que hacer es ver cómo agrupas en familias los productos que fabricas. Lo más habitual es que esas familias estén asociadas a una capa intermedia, a un tipo de lámina y sobre eso trabajes, que esa sea tu familia y ahí los entres. Pero hay que estudiar en cada caso un poco qué casuísticas tienes. Pues imaginaros, por ejemplo, vale, tienes una capa intermedia, pero a veces laminas con vidrio flotado recosido normal y otras veces laminas con vidrio de capa hacia el interior, digamos, en contacto con la lámina. Pues ahí ya tienes que tener cuidado porque la adhesión puede variar entre esa capa intermedia y el vidrio de capa y igual lo más sencillo es considerar que son dos familias diferentes, aunque la capa intermedia sea la misma. Entonces, ahí ya tienes que mirar un poco cómo es razonable hacerlo y también cómo es realista, porque lo que tienes que garantizar de alguna manera es que luego cuando ese producto vaya al mercado esté correctamente evaluado, hayas verificado que cumple esas prestaciones y que no va a dar problemas. El objetivo final es tener los menos problemas posibles, que luego esos ya vienen solos normalmente. Venga, seguimos, para los vidrios laminados templados, templados laminados, dice, ¿hay un producto armonizado o cómo hacer el correcto marcado C? Vale, a ver, la norma no habla nada, es como si no existiese ese producto, ¿vale? No hace una excepción por el hecho de que el vidrio sea un vidrio que la mina sea un vidrio recocido o sea un vidrio laminado. Mi recomendación pero ya es por digamos porque voy a lo seguro digo total por dos ensayos más no pierdo nada vamos a decir o sea no es algo que yo me quedaría más tranquila si por ejemplo los ensayos de alta húmeda y de temperatura los hago sobre la composición recocida y sobre la composición templada. Me olvido ya sé que no voy a tener problemas de adhesión que la humedad no va a entrar que la adherencia que todo funciona perfectamente y luego ya en las prestaciones sabes que las características luminosas y solares no se van a ver afectadas por el proceso de temple entonces si tienes las características de la composición con vidrio recocido al templado le vas a poder dar las mismas por ejemplo la resistencia al impacto si ya uno se te clasifica como 1B1 el recocido sabes que el que va templado también va a ser 1B1 ¿vale? entonces yo mi recomendación suele ser eso luego está en manos del fabricante hacerlo o no hacerlo porque la norma no especifica nada al respecto vale seguimos ¿se puede ampliar un poco el correcto marcado CE para vidrios de capa? ¿cómo se puede hacer un marcado CE económicamente viable para un templador con tanta gama de producto y tantos espesores? entiendo que es un poco lo que comentabas pero con otro criterio pero bueno si quieres desarrollarlo bueno creo que la pregunta va por el vidrio templado que hay multitud de capas y probablemente pues templará en función del proyecto pues en este proyecto es el vidrio de capa pues con las características X igual no vuelves a repetir eso en la vida puede ser ¿no? porque igual va muy asociado a proyectos la norma lo que te indica es que lo hagas familias por emisividad de esa capa entonces solo te da tres opciones o sea no vas a tener que hacer digamos muchos ensayos ¿vale? o sea lo que vas a tener es que cubrir esos rangos de emisividad pues con las capas que tengas disponibles en ese momento dentro de ese de ese rango si luego desarrollan una capa diferente tú dirás digamos en toda la documentación que generes al final en el marca 12 es muy importante tener buenos registros tener todo trazado que quizás eso no incidido pero es muy importante si luego imaginaros desarrollan una capa diferente que no hasta ahora no ha existido pero te dice emisividad 0,05 ah vale pues ya sé que esta capa se la templo va a estar dentro de este rango de emisividades tengo un ensayo hecho de resistencia mecánica que lo cumplo y el de fragmentación es que lo lo voy a hacer en el control de producción en fábrica entonces ya lo tengo ya lo tendría cubierto ¿vale? Vale venga seguimos tenemos un par de ellas más estamos haciendo todavía de recibir alguna más y si os surge alguna duda bueno preguntan si es obligatorio marcar físicamente cada unidad de vidrio templado con la norma si es que no y si un cliente lo solicita lo correcto es marcarlo con la 1250 parte 1 o parte 2 creen que con la 2 pero que lo han visto de las dos maneras si en principio es con la parte 2 a ver es que claro el vidrio templado lo que ocurre es que no no lo distingues si no no sabes ¿vale? igual que si haces vidrio templado térmicamente heat show text no vas a distinguir si es uno templado o es un heat show no no hay manera entonces mi recomendación pero es recomendación es sí marcarlos digamos para distinguirlos pero yo a ver lo tendría que mirar seguro si quien haya lanzado esa pregunta me puede lo miro lo miro seguro no estoy del todo seguro en el heat show creo que sí porque es que si no es un desastre no sabes pero bueno lo miro en los dos casos y lo respondo porque no es de la obligatoriedad vale la última ya ¿pueden ser generales los marcados CE y descargados de la web o por el contrario debe aparecer número de mercado número de cliente y o proyecto? las declaraciones de prestaciones son generales o sea si tú tienes imaginaros un vidrio laminado 331 tiene de un fabricante asociado tiene su declaración de prestaciones va a estar asociado a ese producto esa declaración de prestaciones independientemente de para un proyecto o para otro vale es una declaración de prestaciones no es una ficha técnica de un de un producto para un proyecto vale entonces mientras no haya cambios en ese producto siga manteniendo su control de producción en fábrica siga todo digamos esa declaración de prestaciones sigue siendo válida entonces si cuando tú las puedes descargar algunos fabricantes las tienen colgadas otras se las dan al final de alguna manera el fabricante se las tiene que arreglar para que su cliente lo tenga vale clarísimo bueno pues con esto terminamos repito bueno el contacto de Susana está visible es de todas maneras para poder atenderos a cualquier duda que os surja y bueno para terminar con mi parte recordaros que en Tecnalia seguimos organizando webinars de temática muy variada seguro que alguna os interesa y os animo a suscribiros a nuestra newsletter que la publicamos frecuentemente o con cierta frecuencia uy nos ha entrado una pregunta más la hacemos Susana si si quieres si venga la DOP tiene que identificarse con algún número de referencia tiene que aparecer la digamos la referencia al producto o sea cómo está identificado ese producto entonces tú puedes tener un nombre comercial para ese producto o puedes tener una referencia para ese producto vale o sea tiene que quedar claramente identificado esa declaración de prestaciones a qué producto corresponde el cómo identifiques ese producto ya es algo digamos del fabricante de acuerdo pues con esto por mi parte doy por terminada la webinar seguiremos si entran las preguntas las atenderemos personalmente ya y bueno pues que sigamos en contacto ahí es donde nos tenéis y estamos a vuestra disposición nada más por nuestra parte gracias a todos Skarekasko hasta la próxima bueno hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.